Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Golfit, estamos con Itzhtalia Hola Y tenemos un mapita de la workshop que se llama Cook Golf, ¿verdad? Sí, pero... Ay, no le daba listo, sorry, perdón Uy, bienvenidos to Cook Golf Dice... Quien falla el hoyo tiene castigo ¿Vale? Pues yo, seguro Pues ya empiezo mal Bueno, empiezas tu primera, ¿eh? Pero es que empiezo mal, tío, estoy empezando de lado Dice... Solo prevalecerá quien tenga skill O sea, habilidad Dice, te falta skill Dice, bueno, las trampas para armar a tus amigos Te falta habilidad Buena suerte Uh, uh, voy a tu doncia Venga, para no fallar el hoyo, ¿sabes? Venga, anda Bueno, era como el tutorial Ah, no Paso de tener la verdad Castigo Vale No, todos tienen trampa, ¿eh? Pero... ¿Es ahí? ¡Oh! Ya decía yo Si hay otro camino así No puede ser eso, ¿sabes? No, no, que tiene trampa Que tiene trampa No Todos los caminos tienen trampa Bueno, si te dejo ahí Pues a mí no Hombre, claro O sea Porque te he empujado yo sin querer Y te he mandado ¿Y ir por este camino? No, 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 no Pero que si tú Tocabas la línea roja Te echaba afuera Que es lo que me ha pasado a mí Yo lo tenía en uno, ¿sabes? Tienen trampas ¿Sabes? Mira, por ejemplo Ahora toco la línea roja Liadote ¡Guau! Está muy troll este mapa, ¿eh? Muy currado, ¿eh? Esto tiene una faena ¡Oh! ¡Qué poco le doy! ¡Hala! Pues te he hecho a ti también Porque me da mi la gana ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué feo! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Te lo juro que no lo he hecho a propósito He aprovechado el book He aprovechado el book He aprovechado el book Lo he hackeado Lo he hackeado, creo, ¿eh? Me has echado de la partida ¡Hala! ¿Cómo que te he echado de la partida? Porque... Ah, no, vale, ya está ¡Ah! Pero deja de echarme, por favor Primero déjame meterla Porfa, porfa, please Pero si me has hecho tú la misma ¿Cómo tienes ese morro? Ah, vale, yo me he quedado en el sitio Vale, ya puedo ¡Oh! Y a ella sí que le ha pasado Y a mí no Me he quedado en el sitio 12 golpes Yo me había quedado detrás Y no he podido al final A ver 12 golpes Tú me has echado de aquí Y no quería venirme aquí ya Porque tenía miedo que me echaras Que lo sepas, ¿eh? No, no, que te lo juro Que no te he echado ¿Cómo que no me has echado? Si me has... Me has dicho Te he echado fuera Y ya no he podido volver aquí dentro otra vez O sea, yo estaba... No, que me lo he hecho queriendo Ah, bueno Bueno Si me lo has dicho Me lo has echado queriendo Claro, en plan broma Pero que no lo he hecho queriendo Si he tocado la raya Pero ya me he quedado enganchado ahí ¿Hola? Vale ¿No puede ser? No entiendo nada Esto es donde estaba antes Vale, en tres ¡Hala! Vale, lo que ha pasado es que has tocado La señal esa como yo No, la has tocado tú Yo no he... Ya, ya, ya Pero sí que podía haberla metido por ahí, tío Pues menos mal No, la has metido tú La has tocado tú al meterla No, no, mira Sí, ahora la he echado yo Sí, lo sé Pero cuando yo estaba a punto de entrar Me has cambiado tú el sitio ¿Lo entiendes o no? Mira, ya entra Ya, ya Es que la metía La metía en dos Y he fallado Ya te digo que estaba Este más... Esto Como yo siempre miro la pantalla Y todo eso Va a ser imposible La has liado parda La has liado parda La calia al pollo ¿Hola? ¿Tú? ¿Pero qué es esto? Vale, en tres Dándole a tres La R Porque si no Si te he visto que lo has hecho Y así a lo mejor La meto en tres Yo también Pues no Bueno En cuatro, ¿no? Ay, pues Es que la tontería Era que estaba la troleada Por aquí Pero este mapa Lo voy a perder seguro He estado el camino ¿Cómo se ha pegado el salto? No, si yo Me he hecho 15 golpes En el otro Ah, verdad ¡Oh! ¡All in one! ¡All in one! Madre mía Ya lo he visto, tío Y me ha movido Te lo juro Que pensaba Que me iba a echar Si me ha troleado Ya, sí Porque yo me he pasado Yo también le iba a meter En uno Y como no ¿Quién tiene la flor En el culo? Yo Pues claro Obviamente Así que nada A ver Yo ya vamos a jugar Pero bueno Ojalá ya le he liado parda Vale, la trampa esta ¿Qué es lo que hace La trampa esta? ¡Hala, hala! ¿Pero qué has hecho? Me has echado parda He activado una trampa Pues no la actives Porfa Que es que si no Ah, vale Pues Sea lo que sea Hay que activarlo No, no Sí Sí que hay que activarlo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que darle a la R, tía Vale, no Ya sabes que voy a hackearlo Se acabó Sin activar nada Lo hackeo ¿Pero por qué ¿Por qué la activas, tío? ¿Hackeado? Oh 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 Que lo hackeo, papi Lo hackeado Eres un Banquista, papi No, claro Sí, tú lo has hackeado Pero yo qué Aquí muerta del agua ¿Cuánto llevas? Cuatro ¡Vamos! Claro Lo podría haber hecho antes Si no me hubieran movido eso Voy a tirar Vamos Este mapa es de Rata Suprema ¡Oh! Foco listo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No la meto Pero ¿Por qué me mueves tanto? No, porque era troll Era troll el hueco Yo creo, ¿eh? Yo creo que era troleada ¿Por qué hay un caminito ahí? Que no sirve de nada Vale, ok Yo es que no he visto ningún caminito ahí O sea, había una flecha Que era como en plan ¿Ves? Para otro lado ¡Oh! Y se ha encendido la fogata ¡Qué currado! Mira, cuando mueves Se enciende la fogata Si no, no ¡Qué chulo! ¡Uy! Yo prefiero hacerlo despacito La verdad ¡Uf! Pues me he metido en cuatro No sé si es suficiente despacio O suficiente rápido Un empujoncito no iba a dar Vaya, me quedé Y el empujoncito Me lo vas a tener que dar A menos que me dejes tirar primero No hace falta, mira ¡Oh! ¡Ay, Dios! Espérate ¡Pero qué rata! ¡Pero qué rata de partida! Vale, vale, vale Me he quedado, me he quedado Gracias a Dios Vale, no Me vuelvo para abajo Vale, no Paso, paso Ole, que paso Ah, mira Que lo que pasa es que habías dado a la rampa Cuando yo estaba pasando Sí, sin querer ¡Oh! ¡Hala! Me he ido, me he ido, me he ido A menos que lo haya hackeado así de golpe No puede ser No puede ser, no puede ser Que me da algo Que me da algo Que me da algo ¿Dónde está la troleada por eso? ¡Hola! Eh, bueno Yo he ido al mapa de al lado Esto no hay que decir Ahora, ahora Ahora me quedo Y esto nos echa, ¿eh? ¡Uf! El 8 Yo no sé Es que no llevo ¡Uf! Pero dale más flojito por el lateral No le des así ¡Uh! Dale pegado a la izquierda ¡Pegado a la izquierda! No he pegado a la derecha ¡Ya está, ya está! ¡Mmm! ¡Casi! Bueno, menos mal, ¿eh? Está ¡Hala, hala, hala, hala! Pero que te pegues a la izquierda Tienes que ir pegada a la izquierda Bueno Ahora puedes dar más fuerte, claro ¡Ah! Vale, vale, vale Lo he pillado ahora Es que de verdad Se me lo uncia ¡Vente! ¡Humbre, si rebotas! ¡Ventidós! ¡Ventidós! ¡Venga, ya he perdido! Bueno No sé qué decirte, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rata? Pero como eres rata No me lo dices Tío, qué rata Encima me ha hecho moverme Cuando es fey Es que es Es que es Prefiero mirar Hola ¿Oli? No es fey Que es bueno, ¿no? No Es caquita Yo sí que estoy en el bueno Bueno, ahora te vas a hacer un poco Lo siento No creo porque yo estoy aquí al ladito del... Es siempre troll, ¿no? Tienes que hacerlo por como yo Y no hackeándolo Ratón Gracias Amigo Claro Uno de los dos la mete El otro no ¿Cómo? No puede ser, es falso ¿Eh? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? Es falso, ¿no? No entiendo ¿Qué pasa? No entiendo nada Sí, tampoco ¿Qué pasa? Que tiene que meterse Una por narices Creo que se tiene que meter uno Y el otro no O alguna cosa similar No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Y esto? ¿Para qué sirve? R Vale ¿Y esta rampa? No entiendo ¿Y esta rampa para qué es? Yo me voy para 20 De igual Yo ya estoy en 22 Ya ha pasado el tiempo Además Madre mía Muy chetado este mapa Esta troleada ¿También? Bueno Al menos este Lo hemos empatado Uy, esto está más difícil De lo que parece ¿No? La típica troleadita Uff Uff Solo te digo Que Cae donde caigo yo Por favor Solo te digo eso Vas a flipar Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Te vacila mucho esto Es una caquita En verdad Que te vacila tanto El mapa Pues sí Yo he tenido Una suerte De caer en el bueno Te lo juro No, y los de atrás Supuestamente no te echan ¿Eh? Porque estaba yo en ellos Bueno Pero nunca se sale Ahora a lo mejor Sí que me echan Te juro que suerte he tenido Hola Ya te digo Super ratilla Como no Lo que voy a hacer Es reiniciar aquí Pues va a ser que no Que 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 Si reinicias En el punto clave Sí Uy, eh Muy fuerte Por lo que veo Venga Uff Menos mal Pero ahora me echa ¿No? No, este no se puede Ah, este no te echa Madre mía Uy De poco me iba afuera ¿Eh? Ya, ya, ya Uff Tengo Algunas flores Parece que hay que tirarla En este cuadradito De aquí, ¿no? Uff Me da a mí que no, ¿no? Sí Sí, pero bien Hay que tirarlo Sí, pero bien Me cago en No como lo he hecho yo ¿No? Por lo que veo Ni como lo he hecho yo Ni como lo he hecho yo Tampoco Claro Encima Claro Bien enfocadito ¿Sabes? ¿Pero qué le pasa? No entiendo nada Ah, vale, vale Y esta es la trampa Ya solito me empuja Ya solito me empuja Ah, no Vale ¿Y ahora qué? Que no, que no Que me dice una caca Que me coma Venga, venga Venga, venga Que estoy Sí Pero tío Este mapa de Oteigu ¿Cómo se llamaba el tío? Eh Eh Kugolf No, el mapa eso Ah, vale, sí Kugolf El mapa este de Kugolf Muy, muy currado Jopi, no entiendo nada Tienes que tirarlo flojo Jopi Yo tenía un poco de suerte, eh Un poco, dice Un poco Mira, tú más Aunque lo has hecho en 15 No veas cómo ha subido ahora Más fácil de imposible Buenísima Si es que de verdad Si es que de verdad Eso era el hackeo, ¿no? Hola, hola, hola Pero ¿cómo es así? Uy, 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 uy Acabo de ver del hackeo Sí, ya veo La ventana Claro, eso es lo que pensaba que era, ¿no? No El hackeo lo tengo yo Delante No, no Es que yo quiero hackearlo O lo hackeo O lo juego bien ¿Pero qué hace el palo ahí en medio? ¿Me lo puede explicar? ¿En serio? No entiendo, no entiendo nada Real No entiendo nada Ah, creo que hay que hackearlo por narices Bueno, yo me voy para el techo Sí, sí, hay que hackearlo Te lo digo que me... ¡Ah! Último momento ¡Hala! ¿Y esto? ¡Sí! No Uy, de poquitito Ah, ah Encima me va a resetear Claro Encima la locura está ahí, ¿sabes? Venga Venga, con lo que me ha costado Tío, con lo que me ha costado Con lo que me ha costado Tío, pero ¿qué dices? ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Qué asco de mapa! ¡Qué asquito! ¡Qué asquito le tengo a este chico! Mira, me voy a... Mira, Kukolf Haz un mapa más sencillo, por favor No, Kukolf es el nombre del mapa Que te he dicho que tendría que dar mucho asco Porque el Kukolf es el exnovio Y el Kukolf es como para que le cojas el último asco A tener novio, a tener minigolf en tu vida Por lo que parece Pues qué asco Pues no me voy a coger asco Pero al que lo ha hecho, sí La verdad ¡Guau! Tengo la boca más abierta de la concentración que hago Aquí y llevo una concentración ¡Qué madre mía! Para luego, no Tengo que hacer memes Por lo que veo, nos hemos ido los dos, ¿no? Hacedme un meme Sí Atento al skill, ¿eh? Iba a decir la skill que me tira por el barranco, ¿sabes? Ay, digo yo, ¿dónde va eso? Ya está Buggy Buggy, buggy Vale Par A ver Uy, esto tiene pinta de... Así, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo he saltado! ¡Me lo he saltado! Lo he hackeado Lo he hackeado No me lo creo ni yo He saltado la de esta Y yo Pero Pero bueno, ¿qué es esto? Ah, vale, ya está He saltado Te lo juro, he salto al muro, ¿eh? Te lo juro, por mi vida he salto al muro Y he tenido una suerte Bueno, es que he tenido la suerte, vamos, de mi vida Me he quedado ahí Me ha quedado al muro Y yo me llevo el camino alternativo ya Porque he dicho... Me ha arrastrado Y he dicho, venga Y me he quedado ahí ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué hago con mi vida? Muy bien Así me gusta No sé quién puede... Va a ganar la cosa, ¿eh? Pues yo desde luego que no ¡Hola! No, no, yo me he ido Pero qué bueno Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo tengo el sitio Yo estoy hackeándolo, ¿sabes? Muy bien Así me gusta que estés intentando hackearlo Como yo Sí, porque... Tú no lo has hecho, mentiroso ¿Ah, no? ¿Te crees que no? ¿Y que estoy viéndote jugar por dentro del puente Y yo no estoy en la pantalla? Ya, pero porque tú has ido por el camino de arriba Pero lo he hackeado el mapa No, hackearlo era por debajo Así que... No sé, ¿eh? No sé, no sé, ¿eh? No sé, es nadie que le he hackeado Ahí hay una... Una super X, ¿eh? Que bueno, que la he cogido yo Pero vamos, que lo flipas Pero Dios ¿Dónde hay que ir aquí? Pues me da mi que a la quinta puñeta Ah, y rebotar en el agua Tú estás flipando Que voy a hacer yo todo eso Pero tú estás... No, no, yo lo flipo Que no llego Que no... ¡Buah! ¿Pero qué dice? Lo flipo este Vale A ver si llego Por favor Por favor Que llegue Bueno, bueno Que mi pelota no vota Mi pelota me está diciendo Que me como la caquita Ahora venga Bueno, es que casi Le estoy para darle Le estoy para darle Full sensitivity Ya, eh A esto Es que te lo juro Me voy a cargar hasta el ratón Sí, sí No, no Le voy a dar aquí a los DPIs A 5.000 millones de DPIs Y vamos Sácalo, hacker Vale, yo llego Yo llego Creo que llego, eh Creo que llego Claro, claro Modo hacker, ¿sabes? ¡Hola, hola! Llego no Me paso Uy, uy, uy Que no me paso Y me Y me quedo en el borde Seguro que no me vale ¿Qué te puestas? ¡Oh! ¡Jope! Pero ¿por qué yo no entro? ¡Hala! Y se abre una jarra ¿Por qué la he metido yo? ¿Pero qué jarra? ¡Hala! Si le pones los DPIs Ahí al máximo La luz más fuerte que tengas La jarra ¿Sabes? ¡Tío! Yo tengo Esa, esa ¡Oh! Esa es buena ¿Qué? Me estoy mosqueando No, ¿buena qué? Eso puede ser Porque tienes la sensibilidad De las lucecitas No tienes ninguna Que sea súper alta Por su caso Ese es el barril ¿Qué barril? Ese Buah, lo veo Bug Me estoy mosqueando, eh Me estoy mosqueando Ibas bien en ese, eh Me he ido Me he ido Ese sí que no Ese sí que no He perdido Es que de verdad Sí, es que vaya palizón Un poquito de suerte, eh ¿Por eso? ¡Hala! Me han mejorado los logros Ahora aparecen aquí abajo En Steam Y me han dado las orejas De con Egipto ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y ocho, chacho! Esto ha sido No, treinta y algo Treinta y siete De diferencia No, grande Que yo tengo cincuenta y ocho ¡Ciento cincuenta y ocho! Ya, pero que es Estos veintidós últimos Ha sido por Ahora te lo explico Esto ha sido Un maestro Daqui en Goldfeet ¡Helanado! 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 ¡Helanado!